y la liga los meritos vienen arriba aquí todos buenas tardes los pibes, las pibas buenas tardes país antes los pibes se mueren por cierto maestro las pibes, las pibes, las pibes las pibes, las pibes, las pibes las pibes, las pibes los meritos vienen arriba aquí todos ¡Nos ruedas! ¡Me acaban de citar! ¡Sanrugia! ¡Oye, Solcito! ¡Déjame para arriba! ¡Bien, bien, tarde! ¡Sanrugia! ¡Cómo anda! ¡Impresente! ¡Qué sorpresa! ¡También contigo!